Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Arte de Misceláneas con Magdalena Hoy soy sticker artesanales para urnas El paso 1, cuadricular nuestro cartón Las medidas son de 1 cm por 1 cm de ancho Utilizamos un pincel delgado, este número 1 Pero pueden hacerlo con pinceles de manicura Sobre el cartón no necesitamos poner ninguna base Solamente la pintura acrílica Te aconsejo antes de hacer los dibujitos Puedes dibujarlo en un papel y así tienes una idea más o menos De lo que quieres dibujar Para dibujar esto Utilice la pintura directa No digo de nada sobre el cartón como ven Hice varios intentos Y prácticas porque nunca he hecho este tipo de dibujos para uñas Fue mi primera vez y me gustó Cada detalle fue directo con la pintura Luego en la segunda parte estaré realizando modelos más fáciles o modelos más básicos Ya con práctica para que cuando vayas a hacerte los tuyos ya tengas ideas distintas que colores poner y todo Luego que ya ellos han secado es importante que sequen bien Podemos comenzar a colocarle brillitos Brillitos transparentes Por separado, cada uno por separado Con cuidado de no abarcar todo para a la hora de levantarlos No se peguen Recordar que este paso es muy importante Secado Para que luego cuando vayamos a colocarle el adhesivo Estos no se corran o se aplaste el dibujo Dejar secar bien Porque cuando colocamos el esmalte vuelve a humedecer la pintura Aquí ya procedimos a cortar el papel engomado que usé Que es del lisito, bien delgadito Y lo cortamos en cuadritos del tamaño del dibujo Es decir, uno por uno igual Puedes hacerlo en la forma de la uña O puedes hacerlo en forma cuadrada Esto lo vamos a despegar como cuando Hacíamos los famosos tatuajes esos de agua de niños Bueno, más o menos parecido Nada más que lo aplastamos con el dedo Y luego levantamos con cuidado Estos dos se me pegaron Así que yo los corté con la tijera Ellos tú los colocas en la uña Y igual los procedes a quitar Luego de que lo hayas pegado bien Y te asegures de que todo el dibujo Quienes pegado en la uña Con calma, con cuidado de no No quitarle la goma al Sticker Hay que hacerlo con calma Luego que ya le has asegurado Que se ha pegado bien en la uña Entonces lo vas a levantar Como un tatuajito de esos de niños Con cuidado Esto hay que hacerlo suave Con calma, sin apuro Para que no lo hagas ¿Ves? Como ves, él se adhiere completo a la uña Con el brillo de uñas Aquí ves nuevamente cámara lenta Lo pego Luego lo levanto Luego que hemos hecho esto Con cada uno Le colocamos nuevamente brillo de uñas Para que si se levantó un poquito el brillito O se ve Los bordes con el brillo nuevamente Se adhiere mejor Esto hay que dejarlos igual secar Como cualquier pintura de uñas que te hagas Asegurarte que esté bien seco Y Así terminamos Nuestra decoración para uñas Hecha en casa Con los stickers artesanales En el próximo video Te haré Como dije Otros tipos de decoraciones Otros muñequitos Caritas Puedes dejarme en los comentarios Si deseas ¿Qué puedes desear? Animales Dibujos animados Etc Y haremos más modelos Gracias Por acompañarme nuevamente Dios te bendiga Dale like Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados